¡Vamos a los que gusten bailarse y aventarse unos sones y jarabes allá de la sierra norte del estado de Oaxaca! Y para ser exactos, allá un pinje en Tango y en Lala, Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse! ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca, donde vienen todos los cuerdos y jarabes de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Vamos a los que gusten bailarse de la sierra norte del estado de Oaxaca. ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, claro que sí, llegan eso, ya listo Acompañados en la banda Armonía Guajateña La nueva banda que hace historia en los ángeles de California La nueva banda que hace historia en los ángeles de California La nueva banda que hace historia en los ángeles de California La nueva banda que hace historia en los ángeles de California La nueva banda que hace historia en los ángeles de California La nueva banda que hace historia en los ángeles de California Gracias por ver el video. 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!